hola y muy buenas a todos chicos como se espero que estén muy bien chicos el día son lo que sería un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a mostrar sí que sí lo que sería cali y palmiras esto porque porque básicamente en el vídeo que ya había que ya había subido pues no había ido para el palmira y era al revés allí estaba de para atrás entonces estamos despegando la pista 02 tendría que haber despegado de la pista 20 para con dirección al cali mucho más sencillo porque sólo despegar y coger hacia la derecha y hay mucho viento vales dámolo así que bueno como estamos en en un juego pero simplemente lo que hacemos es girar aquí nos pasamos por encima de toda la pista subimos los flaps antes que nada y nos vamos con dirección a cali después de cali vamos a ir a a palmira un personaje por en los comentarios que dijo que quería ver al y palmira así que ahorita le vamos a dar el gusto de ahí de un carro de bomberos ahí abajo así que vamos a irnos así para que ustedes logren ver mejor el paisaje estamos viendo las cositas recuerden que los gráficos están altos no están en ultra porque en altos porque lo colocó en ultra se me explota el computador bueno rebuscamos potencia pero nos quema el motor se nos funde bueno según esto cali estaba despegando por la 20 tenemos acá la carretera la principal la que comunica acá abajo la estamos observando allá al fondo y como vamos en un cesna 172 pues esto va a ser un bola un poquito corto y porque está lo del transponder que suena así que vamos a colocar eso en cámara rápida mientras llego a cali chicos y vamos a seguir la carretera y allá nos vemos bueno chicos ya nos estamos aproximando aquí a cali hay tráfico aéreo pero nos dan simplemente la altitud más no nos dan la distancia en millas náuticas no sé si este avioncito traiga un picas podríamos activarlo y ver el tráfico pero esto es cali señoras y señores ahora sí más parecido con la realidad y no con el vídeo anterior que le mostré que era palmira y lo copié jefe pero se da casi en un vídeo así que por favor no me toques las huevas vale estamos a una altitud de 4630 pies vamos a seguir toda la principal cali que creo que es la que tengo abajo efectivamente la que viene del aeropuerto y va hacia la ciudad y creo que por esta misma si nos devolvemos llegamos directo palmira así que wow esto ya ya es espectacular vea incluso ahí tenemos tráfico aéreo vamos a colocar las luces de navegación las estrobocópicas para que nos vean men déjenme ver si vale ya están activadas las luces vale perdón por por el minicorte y si se ve un poquito lento es mientras cargan los datos del juego pero acá estamos viendo a cali ahí estamos viendo creo que es la una derivación de la principal acá estoy viendo un aeropuerto que no sé por qué no lo vi porque bien pude haber despegado desde ahí me evitaba todo este viaje pero bueno por algo se llama aeropuerto internacional Alfonso Bonilla vamos a ir hacia la parte de los cerros para ver cómo se ve ya se ve genial chicos no sé si alguno de ustedes logra identificar algún sitio algún sitio de de interés por ahí vale vamos a pasar cerca de los edificios a ver qué tal se ven claro es que esto ahí parece más cali se ve súper realista esta joda ahí ya tenemos al capitán cabal también debe estar haciendo un vuelo de reconocimiento de cali ahí tenemos a charik con una altitud de 4000 casi por los 100 pies vale esto se ve esto es una cosa de locos es brutal vea en ese edificio como se ve nomás ojo porque si no se nos sube la velocidad y nos saldrá la alarma del overspeed y fracasamos con el vuelo de reconocimiento es que miren nomás como se ve en ese edificio Dios esto es hermoso vale incluso podría pausarlo y miren nomás como se ve o sea se ve se ve súper súper realista incluso bajamos a bajar la cámara un poquito y miren ustedes nomás como se ve por sus propios medios por sus propios ojos no puedo hacer zoom porque estoy utilizando la rueda del mouse como controlador de potencia como palanca de potencia así que pues una cagada pero eso se ve muy 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 realista y me imagino que deben haber casas por esas montañas porque si está acá es porque pues guau vale pues señoras y señores esto es cali así que va a ser una mi transición y nos vemos en palmira ay mira acá hay un estadio vale esto si lo quiero mostrar bajemos un poquito disminuyamos potencia vale aquí hay unas canchas hay un estadio vale está genial esto es una cosa brutal lo que hacemos la pausa y miren nomás incluso parece que están jugando un partido ahí suciedad contra limpieza vale acá que más hay esto es una cosa brutal vale ahora si que si nos vemos en almira almira y y y y y y y y Gracias. Gracias. Bueno, pues, señoras y señores, estamos en aproximación a Palmira. Ya estamos ingresando a la ciudad. Así que les muestro Palmira desde el exterior de la aeronave. Vale, ahí. Aunque ya la habíamos visto para la gente que vi el video anterior de visitando las ciudades, las cinco ciudades principales de Colombia, que fue Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena. Van a darse de cuenta que, pues, presenté a Cali como esto, ¿no? O sea, presenté a Palmiras como Cali. Y para el muchacho que me pidió que lo quería ver, pues, acá le presento a Palmira. De nuevo, ¿vale? Incluso habíamos dicho que por allá al fondo haya como una especie de... como de un círculo. y le hice la broma, supuestamente la broma del Pentágono. Vale. En sí Palmira es como Chiquitico. Bueno, pues, quien dice Chiquitico dice, pues, promedio... de una ciudad colombiana. Vale, miren, miren, acá está lo que les decía. El circulito. Ahí en breve lo vamos a sobrepasar. Y bueno, chicos, esto es Palmira. Así que voy a hacer... ahorita un 180 grados. Dejo... Termino el videíto por aquí. Nomás les muestro... Miren, ahí se ve el circulito. De arriba a la parte izquierda por el plan izquierdo. Así que, sin nada más que decir, chicos, me despido y nos vemos en un próximo video. No se olviden que si quieren ver alguna ciudad o algún destino turístico, me lo dicen abajo en los comentarios y yo hago un videíto y se los publico. Así que, sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao.